Ahora que no me la privo, soy adulto Un insulto, lo he oprimido Un inculto por lo establecido Chula, cuento los segundos Pulo cada frase Al uno lo entro oscuro Que arrastre del parque Los litros pa' jugar los bolos Chusta haciendo corros Tu raja no me gusta Pero me lo pongo Yo soy hip-hop Entro en la neblina Zig-zag Tag en cada esquina Tag en la gran frontal De la avenida No tengo personales Pero en balas veo lilas Pitanguila Es chulo bebiendo tequila No sale, no escuelgue Han venido locales Vuelven correteos de chavales Doctrina Yo nunca me fui Le dije a los míos Dejando el vaso vacío Lleno de calor frío Punta chasquil Hoy me convío Hoy por ti Mañana por mí No quiero lío Con quien me hace feliz Perdido haciendo zig-zag Wow wow Corriendo de la poli Partido de risa Perdido haciendo zig-zag Wow wow Juntos todos los homies Hasta el final de la sisa Perdido haciendo zig-zag Wow wow Corriendo de la poli Partido de risa Perdido haciendo zig-zag Wow wow Juntos todos los homies Hasta el final de la sisa Estoy en terapia Si mi silencio te inquieta Estoy escuchando letras De otra maqueta Me ves en babia Pero no le quito al ojo Tu teta No se ve la rabia Hasta que aprieta Y apreté Me enrabié Sin currón me quedé Toma jareta Me encendé No, no me enredé Fijo una meta Igual me voy a perder Haciendo el cafre En la hora de la siesta Ya me pesan 23 No enví tu mensaje Estaba drogado Como pasado mañana ¿Cómo? Nunca ha sobrado gana Ha faltado voluntad Pa' dejar Esta mala vida sana Que me encanta No te puedo engañar No pica esta sana Hay demasiado gusto Tal vez Tuve una A Porque me equivoqué Solo una vez Y si después no te di Es porque tengo amor propio Y si no te engañé Es porque no soy tu novio Perdido haciendo zigzag Wow wow Corriendo de la poli Partido de risa Perdido haciendo zigzag Wow wow Juntos todos los homies Hasta el final de la sisa Perdido haciendo zigzag Wow wow Corriendo de la poli Partido de risa Perdido haciendo zigzag Wow wow Juntos todos los homies Hasta el final de la sisa Qué difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor Del respeto por los dos Discutiendo cada ensayo Hasta el final de la sisa Pregate el próximo ¿Verdad? Gracias.